Los alimentos que tienen más fibra, la fibra es uno de los nutrientes más importantes para nuestro cuerpo porque controla el peso y ayuda a evitar el estreñimiento. No te olvides tampoco de las frutas con fibra, tan sumamente importantes a la hora de favorecer el tránsito intestinal. Consulta que frutas son más ricas en fibra e incorpóralas a tus recetas y tenten pies. Por último, y por mucho que consumas cereales con fibra o verduras con fibra, si no llevas a cabo una rutina de ejercicio físico semanal, la dieta con fibra para el estreñimiento no traerá todos los beneficios que necesitas. A continuación los 7 alimentos que contiene más fibra, semillas de chia, semillas de linaza, fríjoles rojos, altramuces, semillas de calabaza, cebada, fríjoles pinto, si te gustó este vídeo te invitamos a darle a like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!